Hola, mi nombre es Martín Pollo. Tengo un curioso vecino. Te voy a enseñar algo muy importante. ¿Doctor Funes? Una película de José Will. Basada en el cuento de Francisco Hinojosa. Ser genio es grande. Ser niño, más. La fórmula del Doctor Funes. ¡La fórmula sigue funcionando! Experimentala sol en cines.